Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Oigan, les cuento que Héctor Bonilla está triste y preocupado debido a que aún no se resuelve la patria potestad de sus nietos. Y escuche, pues, ¿a quién culpa de toda esta situación? Con tremendo pesar, don Héctor Bonilla nos confiesa que su hijo Sergio aún no ha podido solucionar los problemas legales que mantiene con la madre de sus hijos al intentar quedarse con la guardia y custodia de los pequeños. Pues desgraciadamente atorado la impartición de justicia en este país. ¿Qué te digo? Se pidió una inspección ocular en junio del 2012 para ver en qué condiciones vivían mis nietos. No se ha dado, porque no sé cuántos inspectores oculares hay y esa persona ya no vive en esa casa, ya se la quitaron y todavía no se puede dar la inspección ocular porque no hay suficiente personal. Se pidió una investigación toxicológica y se hizo en diciembre, cuando se pidió en junio. No es fácil. Y es que desde hace un par de meses el primer actor no ha podido tener contacto con sus dos nietos. Sin embargo, evitó dar más detalles del caso. Yo desgraciadamente tiene rato que no los veo. Lo digo con un profundo dolor. Pero bueno, las cosas caerán por su propio peso. Notamos su molestia, señor, y me imagino es evidentemente por la situación de los niños, que al final de cuentas son los que están pagando las consecuencias de todo este problema. Sí, no quisiera hablar al respecto. Yo procuro hablar de trabajo y esquivar este tipo de tópicos. El actor de cine, teatro y televisión en breve protagonizará la puesta en escena Éxito a Cualquier Precio, en donde compartirá créditos con Bruno Vichir, Juan Carlos Colombo y Patricio Castillo. Es que si es un verdadero martirio, si cuando está uno comiendo su sopa, dice, tengo que ir a ver este hijo de la guayaba. No, no tiene objeto, ¿no? Hay formas más cómodas de ganarse la vida. Lo afortunado en este caso es la conjunción de obra, reparto, producción, en el caso del papel que me corresponde interpretar. Será a finales de este año cuando Héctor Bonilla por fin estelariza la polémica obra de teatro La Cabra, en la cual interpreta a un hombre que por amor a un animal practica la zoofilia. De ninguna manera, yo no soy de estos actores que dicen, es que mi público, ¿cómo me va a ver haciendo un homosexual mi público? Tienen que lo compraron, ¿no? Pues el público va a los toros, al golf, al cine, al teatro. Y aparte de eso, bueno, yo no quiero que tengan la imagen de que yo soy bello, que tengo 18 años y que soy, que hace el bien para la humanidad. No, un papel es bueno cuando está bien construido. Ese papel está maravillosamente construido, ¿no? Para no lo cuentes, Elizabeth Zoria, Cadena 3. Fue Gustavo Adolfo Infante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. ¡Gracias!